A Alfredo Enrique Quilar que se le puede apreciar a diario recorriendo las calles de por la mar sobre su bicicleta granga. Camisa de cuadros, pantalones khakis, zapatos de vestir, gorra y lentes oscuros son parte de su look habitual. Alfredo cuéntenos por qué usted se la pasa en bicicleta. Oye porque vengo a hacer dirigente a los amigos aquí. ¿Y desde cuándo anda en bicicleta? Usted es Romero Gallego, Romero Estancuzca, Andrés Pérez, Benficio, estos años. Claro. Y Pérez Mani. Cuéntenos de qué año es esa bicicleta. Bueno, esa gente, esa bicicleta tenemos la gente del Club de León. Bueno, empezaron a la primera, la isla de Margarita, los carros viejos. Perfecto, pero se la regalaron, usted la compró. Bueno, yo quedé con ella. O sea, se la... Bueno, yo a los medios conocí, entonces... Medio se la donaron. Sí. Ah, ok. ¿Desde cuándo maneja bicicleta entonces? Desde el que mandó Villarré, Rómulo Betancú, Rómulo Gallego, todos los años. Y los paisanos, Santiago Marín. Ah, perfecto. ¿Dónde vive? Yo soy Valle, del Valle lo digo. ¿Pero usted viene del Valle para acá siempre? No, yo vengo de Cotalu. ¿Qué recomendación le hace usted a la gente que manejar bicicleta es bueno? Bueno, ¿qué significan? Bueno, manejar con pacientes, no atravesar nuestra tierra. Que uno sabe, yo estoy corriendo y nunca me han estropeado. ¿Es bueno Margarita para manejar bicicleta? Sí, pero me entro allá... ¿Pasitos? Sí. ¿Por la mar? ¿Siempre manejan por la mar? Sí, bueno, vengo para acá y veo por mi espejo. Claro. Pero Alfredo, con muchas otras personas que usan la bicicleta como vehículo para trasladarse a diario, tiene un problema. Todos los días corre el riesgo de ser atropellado por la falta de ciclovías en por la mar. ¿Y usted sabe lo que es una ciclovía? ¿Ciclovía? ¿Ciclovía? Las ciclovías son calles exclusivamente para manejar bicicletas. Sí, pero esto uno allá, yo estoy plástico. Exacto, no, no, yo sé. Pero ¿a usted le gustaría que en Margarita existieran ciclovías? ¿Para que nada más manejara bicicletas? ¿Le gustaría? Bueno, sí. Estaría de acuerdo. Es por ello que estamos promoviendo la campaña Queremos Ciclovías para la Vida, para que Margarita pueda contar con vías exclusivas para bicicletas que le ofrezcan seguridad a sus usuarios y cada día seamos más los que nos montemos en la onda de la ecomovilidad para ser más responsables con el medio ambiente. Para Ecoscopio, propuesta comunicacional multimedia dedicada al ambiente y la ecología, reportó Daniel Delgado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!